Hola, estoy muy emocionado de estar aquí en el ITAM de regreso a hablar del futuro y de crear el futuro. Y creía adecuado empezar con una foto de Buckminster Fuller, para quienes no lo conozcan es uno de los grandes futuristas del siglo XX y una de las frases que ahorita voy a parafrasear de él, creo que es el mejor consejo que se le puede dar a quien quiera que esté creando un futuro distinto, que esté tratando de transformar la realidad y es que básicamente no podemos cambiar la realidad existente peleándola de fuerte, de frente. Si queremos cambiar la realidad, es necesario crear un nuevo modelo que haga el modelo existente obsoleto. Y pensando en esta forma de ver las cosas y aplicándolo a la situación de México ahorita, es pues tratar de empezar a pensar cómo atendemos las problemáticas sociales. Creo que no hace falta que profundice en la situación por la que está pasando México hoy en día, hasta que todo el mundo vea las noticias de las últimas tres semanas para ver que las problemáticas parecen estar pasando, sobrepasando a las mismas instituciones que están encargadas de atenderlas y que fueron generadas para atender los problemas públicos. Muchas de estas instituciones se ven sobrepasadas por completo, por la complejidad de los problemas que estamos teniendo de seguridad, violencia, desigualdad, pobreza y otras parecen que están coludidas o generando estos mismos problemas. Entonces, viéndolo de esta forma, no podemos simplemente pensar en curitas o en soluciones superficiales, sino que lo que requerimos es hacer un cambio de fondo y transformar el sistema mismo en el que estamos operando y en el que está encargado de resolver, para el mismo tiempo generando estas problemáticas. En este sótano, no sé si se vea bien, pero estamos sentados, cuatro amigos en un sótano, hace como cuatro años cuando yo seguía en el ITAM y estamos pensando justo qué podemos ser como ciudadanos, qué podemos ser como estudiantes para tratar de atender estas problemáticas sociales. Y vimos y decidimos irnos por la vía de la información, vimos que muchas de las instituciones, muchos de los gobiernos, en realidad no tenían información suficiente para tomar decisiones y decimos formar una asociación civil y una página de internet que jalaba ideas de los ciudadanos, las analizábamos y las llevábamos a los gobiernos para que tomaran decisiones. Al poco tiempo nos dimos cuenta que iba a ser prácticamente imposible tratar de hacer el cambio desde fuera, tratar de obligar a que los gobiernos desde fuera tomaran mejores decisiones o tratar de hacer desde fuera que la ciudadanía incidiera en la toma de decisiones. Y nos fuimos dando cuenta que había dentro de los gobiernos estos personajes clave de innovadores que estaban buscando hacer un cambio por adentro. Dijimos, bueno, creo que por ahí va, creo que tratamos de cambiar la situación por adentro y busquemos dónde podemos entrar a hacer el cambio. Y la ruta y la ventana de oportunidad que vimos fue justamente la tecnología. ¿Y a qué voy con esto? Si les ha tocado ir a alguna oficina de gobierno, probablemente han visto algo así. Hay excepciones y no es tanto por las cajas o por la falta de personal, pero a nivel federal, estatal y local, los gobiernos, las personas que están encargados de tomar decisiones que afectan al país y las personas que están tratando a su vez de resolver algunos de los problemas más complejos del mundo, están trabajando con tecnologías de hace 30 y 40 años. Y no sólo es en México, los gobiernos y el sector público son las instituciones con los procesos más lentos de adopción de innovación, lo que genera que estas instituciones estén trabajando con tecnologías del siglo pasado cuando tratan de atender problemas reales. Y básicamente donde nosotros nos estamos concentrando es que es el sector económico con la menor capacidad de utilizar datos para la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente muchas de las decisiones más importantes para la sociedad están siendo tomadas sin saber qué está pasando allá abajo, sin saber cómo están incidiendo, sin saber qué hay en el campo y de repente nos damos cuenta dos años después que un proyecto de vivienda fue abandonado o tenemos que evaluar cinco años después para ver que un proyecto de desarrollo social no está funcionando. Y lo más triste es que las tecnologías están allá afuera. Entonces nosotros lo vimos como un área de oportunidad por dos razones. Uno, porque las tecnologías muchas veces ya existen y hace falta nada más introducirlas y darle estas herramientas a las personas dentro del gobierno que quieren incidir y tener un impacto social. Y por otro lado, porque es una ventana de oportunidad a meter cambios a estas instituciones que muchas veces no quieren cambiar y que hay incentivos para que permanezcan con las estructuras de poder actuales. Entonces, en OPI estamos desarrollando justo este tipo de tecnología y vemos la tecnología como un proceso para el cambio. ¿Qué hacemos? Hacemos tecnologías de generación y de análisis de datos para la toma de decisiones. Básicamente, como se ve, tenemos una serie de aplicaciones para generar datos y para que la gente pueda participar. Tenemos una infraestructura en la nube para analizar y poder procesar datos y poder correr modelos muy complejos, que actualmente no existen las capacidades en la mayoría de las agencias gubernamentales. Y finalmente, todo esto se lleva a procesos de toma de decisiones que sean del siglo XXI. Entonces, lo que buscamos es que en lugar de que se estén tomando o haciendo las decisiones… Perdón, es un videíto que quiero que se vea, pero si le pueden poner play… Bueno, que en lugar de que se tomen las decisiones nada más con carpetas o con hojas de papel o mandando a hacer estudios, que se tomen en tiempo real a través de plataformas interactivas que puedan juntar todos los datos que existen en ese momento, que puedan proyectar modelos matemáticos complejos, que traten de explicar lo que está sucediendo, que puedan ligar cada peso gastado a un indicador, a una persona, a una actividad para poder empezar a evaluar y a medir el impacto y que sobre todo, todo esto se pueda hacer abierto después para colaborar con academia y sociedad civil a la hora de tomar decisiones. La segunda parte es, pues justamente las aplicaciones de participación ciudadana. Entonces, básicamente aquí lo que estamos buscando es que los mismos ciudadanos puedan salir y verificar que se están haciendo las cosas. Como ciudadanos sabemos y muchas veces al final del año nos llega que se gastaron tantos millones de pesos en alguna obra, pero no sabemos qué está sucediendo. Entonces, ahorita en el país hay más de 100 ciudadanos verificando que recursos de programas federales estén efectivamente yéndose a lo que se supone que se están yendo. Y esto ayuda a ir erradicando poquito a poco la corrupción y el mal manejo de fondos, regresando el control a la ciudadanía y a los gobiernos. Y finalmente es preguntar a los ciudadanos mismos cuál es el problema y en lugar de pensar en la participación como algo que no funciona o como algo que es de flojera, pues justamente hacer de la participación un proceso más natural. Esto fue la aplicación de una de nuestras tecnologías en un barrio en Acapulco, en uno de los barrios más marginados y peligrosos de Acapulco, donde se quería implementar política pública de prevención de adicciones. No se sabía cuál era la situación actual, ni el INEGI ni el Instituto Nacional de Salud Pública había podido levantar información aquí y lo que se hizo fue dar la tecnología a las personas del mismo barrio, a que ellos la levantaran, levantaran la información y con esto diseñar la política pública. Entonces, al final del día, son intervenciones tecnológicas muy, muy sencillas, son tecnologías que ya están en el marketing y en las finanzas y ya están por otro lado utilizándose, pero que hasta ahorita no se están utilizando para atender problemáticas sociales. Y lo más importante de esto es que en los últimos años que nosotros hemos estado trabajando, hemos podido ver cómo es posible generar políticas públicas a través de la apertura y la participación ciudadana y que es posible encontrar aliados dentro de gobierno que salgan y apliquen las tecnologías y apliquen las tecnologías para hacer política pública de este modo. Bueno, ahorita estas tecnologías están utilizadas, están ya siendo utilizadas por agencias en el gobierno federal, por estados y municipios y aunque apenas son los primeros y siguen siendo la excepción y no la regla, los programas en su conjunto están impactando ya a más de 50 millones de personas. Entonces, la forma en la que nosotros lo vemos y cómo ha evolucionado lo que hacemos es, bueno, podríamos ir tratando de cambiar uno por uno por uno y de impactar acción por acción o ciudad por ciudad, pero qué tal si nos vamos para atrás y damos las herramientas a las instituciones y a las personas que ya están empoderadas para tener un impacto masivo y hacemos todo un poquitito más eficiente, hacemos que todo tenga un poquitito de más impacto y entonces puedes empezar a tener un impacto significativo en millones de personas, pues ya en cuestión de meses y empezar a generar un cambio mucho más rápido. Pero creo que lo más importante es que estamos viendo cómo es posible por medio de la tecnología hacer que los gobiernos actualmente sean más efectivos, más eficientes y más abiertos con las implicaciones de rendición de cuentas y de transparencia que tiene la apertura. Y esto es justo lo que va en contra del paradigma actual. O sea, si ustedes abren un periódico hoy, estas tres palabras son las que probablemente nunca encuentren definiendo a un gobierno en México. Entonces, aquí es donde empieza a entrar este cambio de paradigma del que hablaba. Ahora, cómo hacemos que esto pase de algunos cuantos y pocos gobiernos a que de repente cambiemos todo el sistema político y cambiemos todo el paradigma. Y la forma en la que lo estamos pensando es ver esto no como un problema de activismo, de tratar de convencer a los gobiernos o a las instituciones de que funcionen de una manera u otra, tampoco como un tema de imponer algo distinto, sino como un tema de adopción tecnológica. Esta curva, así se ven, cómo se adoptan la mayoría de las tecnologías, desde las tecnologías agrícolas del siglo XVIII hasta cómo ha sido adoptado Tinder, generalmente siguen esta curva. Entonces, primero siempre son los innovadores, son los cuates que cargaban celulares de tres kilos que costaban miles de dólares hace 20 años, iban por ahí, o los estudiantes de Harvard con Facebook y poco a poco, conforme la tecnología va madurando y da más valor al usuario, se va adoptando por los otros sectores, hasta que llegas a un punto donde ya hay un costo en no estar utilizando la tecnología, donde ahorita la persona que no está usando mail, pues va a tener un costo enorme de no poderse comunicar con los demás. Su amigo que no está en Facebook, probablemente no se entere de los planes o no lo feliciten en los cumpleaños, o sea, va a tener costos. Entonces, estamos pensando en un modelo muy similar para transformar cómo funcionan los gobiernos desde adentro. Ahorita ya estamos trabajando con estos innovadores, estas personas que son la excepción y que quieren diseñar la política pública de esta forma, que quieren implementar, que no le tienen miedo a la apertura, que están poniendo al ciudadano al centro de todos. El reto aquí es llegar ahí, llegar a que el usuario mediano te adopte, a que el usuario mediano empiece a utilizar la tecnología dentro del gobierno. ¿Por qué? Porque en ese momento cambias la norma, en ese momento hay un costo enorme a quien no quiera abrir los datos, hay un costo enorme al que no esté evaluando la política pública, hay un costo enorme al que esté aplicando de forma arbitraria los fondos federales para programas sociales que no tienen impacto en su municipio. Y en ese momento, cuando cambias la norma, logras cambiar el paradigma y eso es lo que te va a acercar a ser el sistema actual obsoleto. Entonces, regresando a Buckminster Fuller y a esta idea de cambiar el sistema, creo que ahorita estamos en una situación donde es sumamente importante señalar lo que no está funcionando bien, ser muy críticos de lo que debe cambiar, exigir al gobierno lo que debe hacer y es sumamente necesario para poner presión en un sistema que no está funcionando. Pero es igual de importante empezar a crear los sistemas y los modelos con los que queremos funcionar los siguientes años. porque si no, simplemente no vamos a poder dar el brinco. Es un reto enorme, es un reto sumamente complicado, requiere, es muy riesgoso y probablemente fracasemos muchas veces antes de lograrlo, pero dado el momento en el que estamos, nunca habíamos estado mejor preparados para hacerlo. Muchas gracias. Gracias.